La colisión de madrugada entre un trailer y un autobús de pasajeros en la carretera Sonoyta-San Luis-Río-Colorado, en el estado de Sonora, causó la muerte de 16 personas y al menos 22 heridos. El accidente mortal se reportó por primera vez a las 4 y 30 de la madrugada cuando un autobús de pasajeros Starbus colisionó con el remolque de un camión, informaron los servicios de emergencia locales y la Secretaría de Salud. Según la Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora, FGJAE, el número oficial de víctimas mortales por el momento es de 16, 22 personas han fallecido, 6 de ellas están muy graves, mientras que los servicios forenses siguen en el lugar del siniestro recabando más información. Todavía no se conocen las causas del accidente mortal.